Bienvenido a la asignatura Desarrollo Psicológico Personal. El curso se constituye como un curso obligatorio dentro del programa de General Education. No tiene prerequisito alguno. Este curso pretende brindar herramientas con un enfoque humanista para la reflexión crítica, autodescubrimiento y entendimiento del desarrollo humano. Considera el despliegue de las potencialidades y disposiciones necesarias para alcanzar un comportamiento adecuado, consistente y saludable durante el transcurso de sus estudios universitarios y la vida en general. Este curso es eminentemente formativo. Los contenidos generales del curso son autoestima, competencias emocionales, bienestar psicológico y calidad de vida, competencias profesionales. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de desarrollar sus potencialidades personales con miras a un tránsito exitoso por la vida universitaria. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.